Estamos reventando la mañana aquí en www.radiolecord.com Señores, el día de hoy es viernes, el cuerpo lo sabe porque es viernes, hoy es viernes de marroneo Así que nosotros seguimos la línea, aquí no sé hasta qué hora lo vamos a tener Pero si hay que darle el almuerzo, se lo damos Aquí en la radio no es catimario, ni nada que ver para tenerla aquí Tengo años que no la veo, años que no la entrevisto Años que no fue río por su cumpleaños, que allá van como más de tres Y entonces, no sé, yo la quiero muchísimo Es una de mis artistas preferidas y cuando en todos los medios de Estado Yo le he apoyado, le he apoyado porque ella sí se lo merece Ella siempre, a la disco le pregunté, cajón, ella sí canta, ella canta a capella Yo jodo, yo jodo a los artistas cuando vienen y cantan a capella para saber si canta Entonces estoy hablando específicamente de mi querida Amiga, bella, presiosa y hermosa, Mirela Chensa Gracias mi papá, la verdad que para mí es un placer estar aquí contigo Estar pues aquí en la radio, como lo decía hace un rato en el programa de la mañana Volverme a reencontrar con grandes amigos, volver a compartir momentos Y la verdad que tú eres de esas personas, lo dije antes de que se acabe el programa anterior Que siempre llevo mi corazón porque cuando arranqué estabas ahí apoyando, empujando Al igual que Stanley, que sé que tiene un programa aquí en la radio Siempre fueron como padrinos, Domenica Mena, ¿te acuerdas de esa época? Como de esa vieja camada Sí, fueron ya hace siete años y medio, casi ocho, cuando yo arranqué mi carrera Y la verdad que los tengo en mi corazón y siempre son gente a las que respeto y quiero mucho Oye Mirela, ahora, antes que todo, bueno pues en la radio nos escucha mucha gente en Europa, en Estados Unidos Y en Nueva York nos está escuchando Donnie Ponce, este, quien dice que le encantan las blancas, las coloradas Pero dice él que está soltero, pero le digo que lástima que tú no Pero Donnie, te da cuenta que vamos a New York, vamos a estar del 8 al 11 Vamos a tener un show en New Jersey, al que te puedo invitar Si me siguen en las redes sociales como arroba MirelaMusic a través del Twitter Y ahí pues te viene, me conoce, te bailamos un disco Déjame decirte que él tiene una website, una página de parámetro, de entretenimiento allá en Nueva York Que se llama IVBH2O, www.vh2o Y él quiere hacerte una entrevista, así que te voy a poner en contacto con él Para que cuando vayas a Nueva York, hablen, conversen, traigan las notas Y así la gente hispana sepa más de los latinos, como en este caso Mirela Chesa Y tú sabes que para lo que sea el amor Así es, lo único malo que no me tenían en su voz, no es derecho No, que sí te he tenido Ahorita Oye, nominada a NCB Ya pasaste todos los filtros, Ñania Ya, hermano, mira, después de 7 años y medio estamos bien curtidos Pero la verdad que fue una sorpresa maravillosa, lo cogimos con muchísima humildad Pero muchísimo cariño, espectacular ver como poco a poco ese trabajo que uno ha hecho Con tanta constancia, con tanta perseverancia, va dando resultados Y va exponiéndose no solamente dentro de tu frontera, sino que fuera de ella Mirela, este, bueno, tienes 7 años y medio, ya vas para 8 en esta carrera O sea, has sembrado mucho y estás cosechando altísimo Muchos artistas quisieran tener ya esa, no suerte Porque yo creo que suerte solamente se le dice a la gente perdedora A la gente que no Aparte tú has visto el proceso Sí, yo creo que tú eres una mujer llena de éxitos Una mujer llena de éxitos que has estado, has sido perseverante en esta carrera Y muchos han tirado la toalla, tú no, tú has seguido y eso es lo que estás cosechando ahora Todos esos éxitos y todas esas bendiciones de Dios que te da Segundo a segundo, minuto a minuto, día a día Todas por él, la verdad que yo siento que es una carrera súper dura Aún más para las que somos mujeres, porque las fans son mujeres Entonces nosotros tenemos que traspasar esa parte de lo físico, ¿no? Cuando hay un cantante hombre, le gusta a una chica y lo apoya porque canta bonito Porque escribe chévere, pero también porque es guapo físicamente Pero cuando eres una cantante mujer, tienes que llegar a las mujeres Que son la masa que más está presente en la fanaticada Siendo una amiga, siendo una aliada, siendo una mujer que represente lo que somos las mujeres Y gracias a Dios yo siento que las chicas me han podido conocer en todos estos siete años y medio de carrera Y se sienten identificadas con mi historia Pero tu sencillez y tu humildad te ha llegado a ser grande Eso es lo más importante, mira, en el momento que no tienes los pies en la tierra, todo se acabó Para mí no tendría ningún sentido esta carrera Porque yo no me hice cantante para estar famosa Ni para, wow, que yo entro a un lugar y quiero que me miren Es más, soy del otro perfil y tú lo conoces Yo siempre estoy como muy callada, muy tímida, muy ahí en la esquinita Pero mi carrera me ha llevado la mano a estar expuesta Pero yo sigo siendo la misma Mirela de toda la vida Mi vida, ¿qué pueden ser los sacrificios que ha tenido que hacer Mirela en esta carrera Aparte de tu familia? Todos, todo ha sido un sacrificio La verdad que es una carrera súper dura Porque es mucho tiempo de soledad Hay muchas cosas que no puede entender el público Pero para que un artista, un ser humano en general Se pueda encontrar Y más cuando quieres expresar algo que tiene que ver con los sentimientos Tienes que pasar mucho tiempo como que en concentración contigo mismo La gente a veces no te entiende Tú quieres proyectar una cosa Y la gente no digiere lo que tú quieres proyectar como lo quieres proyectar Entonces ese es como un camino duro Porque al principio puedes tener rechazo Entonces eso duele definitivamente Yo te acabo de sacrificar de pronto Bueno, lo sacrificas Y yo creo que la pregunta está de mal En el momento de que Mirela está en lo que le gusta Está en lo que quiere Tu pasión es el público Tu canción es tu carrera Pero también a la vez tienes una vida a la cual Dedicarle un poco de tiempo a tu esposo Tú sabes que ahora hay que tener suerte con los maridos Hay que tener suerte con los maridos Él es bueno Él es bueno Él te acompaña No, aparte Cuando puede Cuando puede me acompaña Pero lo chévere fue que Tuvimos una relación muy linda Porque fueron ocho años de amistad Antes de pasar Entonces conocimos lo que debíamos Y lo que no debíamos conocer de cada uno Que tú cuando tienes un amigo Te portas como que es tu hermano Sabe cuando miente Sabe cuando dices la verdad Sabe cuando estás harta y quieres explotar Me vio cuarenta veces con los pelos parados Y sin maquillaje O sea, fuimos como hermanos Literalmente Entonces siento que la clave de una relación Es no apurarse Y encontrar, intentar encontrar una persona Con la que tú Que se adapte Que tú ya la conozcas Él me conoció antes de ser cantante En todo mi primer proceso Y cuando consolidé mi sueño De poder dedicarme a la música Como estilo de vida Entonces Él sabe todo lo que me ha costado Entonces Yo tengo su apoyo Cien por ciento La verdad que él es incondicional Yo estuve la semana pasada de viaje Él se quedó aquí en Ecuador En su trabajo Limpiando la casa La rienda Sí Es un hombre muy hacendoso Eso es lo bueno, ¿no? Que también Esa es la... Esa es la... Él sabe cocinar espectacular Te digo Hasta cocina mejor que yo Tú sí cocinas Mira Sí, sí cocino ¿Cuál es tu plato Preferido que te guste preparar? Ay, el bolón de verde Me encanta Me encanta el arroz con menestres y carne ¿Quieres hacer menestres? Sí Sí, hacer menestres no tiene tanta ciencia Caldo de bola Caldo de bola Caldo de bola Caldo de bola Qué rico Ceviche también Ah Hasta ahorita nunca Estoy una vez Hice una apuesta Hay que hacer un día Un día hay que hacer aquí Un... Está bien Que cocine Mirela Porque ya no creo en las apuestas con los artistas Porque me quedan mal Gano apuestas Gano pa brillada Gano este Un día aposté con Daniel Betancur Un tallerín al pesto Que dice que lo hace espectacular Hasta ahorita Sí Y cada que lo veo Págame la apuesta Desgraciada Pero bueno Oye este Ya no sé Que me puse nerviosa Oye corazón Este Ahora El tema que está ¿A quién le damos duda? Quiero darte mi amor ¿A quién le quieres dar ese amor? Bueno A todo el Ecuador A toda la gente Realidad es una canción Que escribí pensando en ese sentimiento De que cuando te enamoras Quieres darle todo lo que tienes a esa persona No quieres que haya un poquito de ti Que no se lo entregue Entonces Básicamente cuando uno realmente está entregado A ese alguien Quieres darle todo Y eso es lo que escribe la canción Mucha gente se siente identificada Con este tema Este Días atrás alguien me escribió Y me dice Por favor Este Llamaron acá Le voy a pedir el tema Y me dice Yo le digo Y ahí me dice Sí es lo máximo Dice Este Yo vivo en desamor Pero la gente sí Qué bacala Yo amo eso Eso es lo más bello Y tú no escuchas la llamada de la persona que está al otro lado Y yo no es muchachita Y yo digo ¿Qué puede ser la muchachita ahora? Que vive enamorada Que vive enamorada Que vive enamorada Yo llevo cinco años soltera Vivo el party Vivo el party Vivo el party es el que te conozco Sí, ¿no? Es el que te encarribe Pero ya me estoy encarriendo Ay, ya Ya no va bien Ya no parreo Ya no veo Ay, por Dios ¿Cómo? Mira, al principio de tu carrera ¿Cómo supiste llegar a tu audiencia en la música? Porque uno tiene que ser original En esto Buscar tu yo interno Para ser artista Entonces, ¿cómo descubriste ese sentido? Mira, siempre fui muy descomplicada Como muy hippie Me decían en mi casa Entonces, yo cargaba las pulseritas amarradas Todavía conservo las que me diste ¿Ese? Sí, todavía las conservo Cuando Como en la segunda entrevista Me le patié dos Dos pulseras Este para acá Entonces Intenté tener una imagen Que vaya de la mano con esto Súper descomplicada Y en mi música Ponerle un toque de la identidad Del lugar de donde yo venía Que es de aquí, Ecuador Entonces Al primer disco No estuvo al 100% El Andy Pop Al nivel que yo quería Porque yo estaba en evolución Estaba conociendo Me estaba experimentando Entonces Se puede decir que ese sonido Se ha ido afincando Con el pasar de los años Y con cada una de mis producciones ¿Cómo es el charango? El charango El charango Lo que tal Y ella iba Este... A ver si te googlee Busquen imágenes Ahí No, 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 no No, no, no No creo que sea la obra Diga que no se puede Amigos, muy buenos días Buenos días amigos oyentes Carlin Bienvenida a Mirela Chesa Aquí a su casa Radio del Ecuador Ella es la madrina Por supuesto La reina Fue la primera venida La embajadora de la música romántica Banderada del amor Aquí estamos Una pregunta De tus temas ¿Cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Ay Dios mío No sé Porque cada uno tiene algo especial ¿Con cuál te identifica? Dice Esto me pasó amigo Este es mi preferido Bueno, darte mi amor Corazón abierto Que es una canción muy alegre Yo creo que yo soy corazón abierto Entonces Describe mucho A lo que tengo Dentro mío ¿Qué ocurrió con el tema Juego de Tres? ¿Alguna experiencia personal? Obvio Juego de Tres Pero yo sé que el que me lo pregunta Me lo pregunte A ir Que no eres mi enemigo Que te siento tan mío Dice la canción Profunda Es la típica Que uno es mal llevado Que uno piensa que tiene a esa persona segura ahí Y de pronto vives Y te diviertes Y la pasas lo máximo Y sales y todo Y cuando ya regresas Para estar con esa persona Te das cuenta que esa persona Ya encontró a alguien más Y que te superó Pero que tú No has podido llenar Ese vacío Yo la peleo Hasta las últimas consecuencias Ya, con la uña Váigratela Sí, la baja tabla oiga ¿Qué tema favorito Es el deseo concedido? Un buen tema Un buen tema Lo peor es estar en ese proceso De que Chuta Como que te quieres enamorar Claro Quieres entregar todo Y a la vez Algo pasa Claro Es que el humano es Descuidado Es desconfiado Y cree No, es que es más llevada Las personas son más llevadas No Porque adentro es una desconfiada Y basta Pero por eso te digo O en el mejor momento algo sucede De la relación Uno se hace desconfiado Porque siempre piensa Ay, estará él igual Demetido que yo Uno tiene que amar Porque quiere amar Y sentir esa sensación Y que te llene Y si el otro no te amó Pues qué pena Porque se perdió Un amor intenso Como el tuyo ¿Es verdad? Se perdió el culpecito Al niño caribeño Por eso la canción Le perdiste mi amor Por algo El amor No solamente Es el sentimiento Y el cuerpo ¿Qué hace Cupido? ¿Qué hace Cupido? Cagadas Yo por eso no me llevo bien Con ese man No se lleva Es enemigo del tapo Nunca se cambia de pañales Nunca Nunca se cambia Nunca se cambia de pañales ¿Qué cosa? Yo quiero ver Cuando es leche Yo quiero ver Por gusto Siga esperando Y de la cual no nos conocemos Ya Pañales Diría Mónica Cariel Pañales Oye Mirela me conoció soltero Vivo soltero Todavía Mirela es soltero forever Yo soy forever Cada vez está como El buen vino Ah en serio Vivo Que idea Que idea Yo me consejo Para nuestros queridos oyentes Que no saben Que es el charado Como yo Es una guitarrita pequeña Claro Es una guitarrita Es como una mini Es que es una compañera de Mirela Es una guitarrita pequeña Diminuta Diminuta Oye Mirela Bueno Pues sabemos que te vas a Estados Unidos Ya para noviembre Saca un nuevo tema Cuál es ese Para noviembre se viene un nuevo tema Tengo que decirles que Tengo el honor De compartir este Este tema con Motif Motif es uno de los productores de Pitbull Mira tú Entonces se viene una canción muy mucha Ya Sácame de la ignorancia Yo este Vivo un poco perdido ahorita En el libro de la televisión Yo también Ya Alguien me contaba Que Ibas a grabar un video con Chino y Nacho Grabamos la campaña Lazos Estuvimos juntos Ahora mismo en la campaña Lazos Grabamos el video Para esa campaña Estuvimos Aquí en Guayaquil Por varios artistas Por favor dile que tiene un admirador Por Roberto Manrique también Varios artistas Roberto Manrique Chino y Nacho Y mi persona Por favor dile que tiene un admirador Aquí Chino y Nacho No Esos manes son La verdad Que humildad Yo los entrevisté cuando recién ellos salieron Vacancísimo Hace muchos años atrás Estaba en un medio de comunicación Creo que escrito En el recuerdo Y Y súper sencillo Súper humilde Y te digo que yo me impresioné Yo me impresioné Por su calidez y sencillez Y sin poses Súper relajado Nada Que Espérate Que los esperen Nada Nada Un ser humano De verdad Y dejaban que los niños Se acercaran a ellos Interactualmente Se acercaran a ellos Los besaran Los toscar No A mi me encantó su feeling La verdad que gente maravillosa Y espero poder Siguir haciendo con las cosas El factor X El jurado Así es Mirela Tú eres una cantante De la cual Te he podido escuchar Como cantas acapella Y eres impresionante Tú que opinas Saliendo un poquito Del formato De esta De la De la entrevista Tú que opinas De los realities Que hay ahora Donde se busca el talento Se busca talento De canto De actuación De baile Pero en la parte técnica Este De canto ¿Cómo ves tú Esta línea? Mira yo creo que es una gran oportunidad Para las personas Que nos estén escuchando Y se quieran dedicar a la música Ustedes no saben Lo que una pantalla Puede atraer A sus vidas musicales Porque es una exposición Súper grande Entonces A mí me parece Que esto ayuda muchísimo Es más Ahorita En los Grammy latinos Está nominada Miranda La colombiana Que ganó la voz colombiana Entonces Ese es el ejemplo De que se puede Y de que estos realities Ayudan Y impulsan Un montón La carrera de artistas Entonces Para los que se inscriben Que se lo tomen Súper en serio Y que vayan Y persigan ese sueño Y intenten sacarle El mejor de provecho Con su talento Es un trampolín Prácticamente Totalmente O te trepa O te bumbi Exactamente Claro que sí ¿Cuál es el sueño Que no ha cumplido todavía Mirela? Bueno A mí me faltan Muchas cosas por cumplir Uff Millones Bueno Uno en especial Poder girar con mi banda Para otras partes del mundo Ese es como Mi mayor anhelo Poder estar con mis músicos En diferentes fronteras Tocando ¿Y cómo verías con tu esposa? Él va Cuando pueda ir ¿No crees que eso Anhere la relación? No Más bien le podría más picante No es que cuando uno No se ve Está lejos Y no se ve Añora más a la persona que tiene Eso hace la relación más especial Si ve Mi hijita Aprenda Aprenda No aburre Cuando está quedado todo el tiempo Yo dice Ya Ya un momento Ya tiene un novio Que se sienta Hasta en el mismo curso Y en la misma bandera Ah ya no tengo Ah ya no tiene Miela A futuro planificar O tener hijos Sí Por supuesto ¿Cuánto quisiera tener? Yo quisiera tener Dos hijitos De mellizos De un solo De una sola Dos mil de los mismos Una sola Un solo parto Dos mil de los mismos ¿Cuánto tipo de casada? Cinco años ya Cinco años ya Sí O sea voy a cumplir cinco ahorita Dos mil de los mismos Dos mil de los mismos Dos mil de los mismos Ay Miela por favor ¿Qué pasó? No Pared Me bajé Hicimos Pocor La peluca Bien humilde Por favor Antes no se bajaba Se caracteriza por Se subía el mismo Se caracteriza por su humildad Y eso es bueno En toda la tinta Se subía el mismo En todo momento Como sea Tú tenías esa primicia Claro que sí No te ibas a perder Ese espectáculo Por nada del mundo Yo creo que sí Claro Qué bacán Está caracterizado la sencillez Eso es bueno No sino que Tú sabes que Es como que un poco difícil Mantener a veces las cosas Claro En el profile En el profile No, tengo una cosa Más que nada Porque yo no me casé Con una figura pública Porque si no fuéramos públicos No importa Ya Pero él no es público A él no le gusta para nada Cámaras No, no A él no le gusta Nunca lo has entrevistado Él huye De verdad Yo no entrevisté Un concepto sobre Luis del Hierro No Y fue Mirela llegaba de viaje No me acuerdo de dónde En el aeropuerto Y él Vio las cámaras Y salió Como correcaminos Así Y se va Se va afuera del aeropuerto Y estaba parado Ahí En un ponte Y entonces Le terminé la entrevista A Mirela Y todo el mundo Se quedó en caramelo Con Mirela No, yo voy a coger A la esposa Pues también Dios mío Y él me queda viendo Así como que se quedó Y pavo Y pavo Entonces Y saca Ya lo ha superado Todavía Es complicado Que él Vea una entrevista No le gusta Para nada Y tiene toda la razón Es como que él me diga Que vaya a la oficina A hablar de contabilidad Me gusta Yo lo mío Zapatero a su zapato Entonces Como que te lleven ahorita A ti A Yo que sé A hacer un Un registro contable Gracias No se hace Ni el balance Inicial Sí Es Intendible Sí Claro Se entiende Bueno Nos vamos Al bloque musical Y regresamos Yo sé Mirela que estás Cansadita Y el otro Cansadita Es viernes Por favor Es viernes El cuerpo no sabe Nos activamos Todos los días Por favor Baile rumba A las 15 de la mañana Oye No quiero hacer nada Mi cuerpo está más Entropiado que qué ¿En serio? Pero no porque Ya no farreas los lunes Eso que ya no farreas Ni los viernes Ni los sábados Tampoco Ya no No fuman No dicen No vale Palabras 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 Y la no Miro por ahí Desde cuando No, sí Antes sí fabriaba Esos cumpleaños ¿Cómo es que te decían? Ah, cantina ambulante Pero espérate Que ya Ayer María Sabate Me dice El lunes Es mi cumpleaños Tienes que venir Porque nos tenemos Que ver Eso es como fiesta Para donar Y le digo Sí, de ley Encantado de la vida Y entonces Ya Pues la mami dice Pero no me vas a hacer La que siempre hacemos Digo No, tranquila Nosotros cuando íbamos A una fiesta con María Y cuando ya No había trago Nosotros hacíamos esto Este Oye Sale tu primero Así Y yo te espero en el campo Entonces me dijeron Ah, espera Uuu Así Bailando Y ahí Iba hasta la puerta Y yo ya La estaba esperando En el campo Y nos fuimos Esa es la operación Fuga Vaca Y eso Por eso me han sido ahí Oye Que en verdad Que antes Si nos pegamos Una Ahora sí Anduvimos malo La maratón La maratón La maratón De trago Ya a mis 32 años Ya creo que ya He ferreado bastantísimo Pollito No, sí Pero cuando tú Empiezas una vida Activa De los 15 años Te pasa factura En algún momento De la vida Claro En aquel entonces Lejaron de la SAC Iba a Planeta Azul Y iba a Todas las Y fapeaba Y fapeaba Con el Eruz El Hierro En ¿Cómo es? ¿Cuál? En el Zonin No, en el Zonin Nos íbamos después Cuando yo fue Fizz Nos íbamos A Kapulski También alguna vez Fizz Me imagino Desde los 15 años No lo puedo creer Claro Fizz Sí Y fue Espérate Déjame decirte Voy a ser infidente Voy a Confesar Yo tenía Una cédula falsa Con mi foto Te engañé Esta es una película Con tantas anécdotas Que tiene este mango Te lo juro No, mi mamá Tú no sabes Lo que le enseñas Mi mamá Siempre fue muy independiente Mi mamá me decía Tienes permiso Hasta las 12 de la noche Yo llegaba a mi casa Mi mamá estaba durmiendo Y yo llegaba Como a las 3 de la mañana Y ponía el reloj a las 12 Y la levantaban Y la mamá Le decía Mami Mira que son 5 para las 12 Mira tú Mi mamá Estaba Engañada La pobre señora Dios mío Se iba a dormir Mi mamá Y vuelto A poner el reloj Engañada La pobre señora Madre mía Madre mía Madre mía Se ha hecho muchas diabluras Madre mía Todos hemos tenido Tremendo Vamos a verloque Regresamos con más El reventando la mañana Señores Aquí en www.radiolecord.com Ya volvemos Ya volvemos Con más el reventando la mañana Señores Aquí en www.radiolecord.com Agradeciendo a todas las personas Que nos escuchan en Europa En Estados Unidos Y en otras partes del mundo Muchísimas gracias Por permitirnos Entrar día a día A sus hogares Hoy viernes Viernes 26 de septiembre Día de la bandera Señores Día de la bandera Qué bonita bandera Qué bonita bandera Qué bonita bandera Es la bandera ecuatoriana Así es Muy bien Orgullosamente de ser ecuatoriano Orgullosamente ecuatoriano Así es Mucha honra Amarillo azul y roja Así hemos venido vestidos Amarillo 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 roja Claro Ahí tiene Roja y azul Amarillo Amarillo Levanta a las 6 de la mañana No, no, no ¿Dónde voy a tomar? Bueno, entonces veía Tu programa Que empieza a las 8 y media de la mañana Ah, ya Y todos los presentadores Que bueno, ya están viejos ahí Me refiero por los años que tienen De trayectoria Hablaban que sí Que la bandera Entonces le vienen Y siempre hay alguien Que le pregunta A los más novatos ¿Qué se celebra hoy? Ay, Dios mío Y siempre fue la niña Y la niña Ahí quedó mal Bueno, entonces ¿De quién estamos? No, no Dice ¿A gente más Le gusta el chico? ¿Y cuáles usan los Tienen la batería? ¿Encrania? Dios mío ¿Qué simboliza el amarillo El azul El rojo Nada El escudo El escudo Que por qué el corre Que por qué las letras No sabe nada Que por qué el laurel Que por qué el otro Nada Dios mío Y entonces Me da vergüenza gente Y No, y lo peor del caso Es que En ese momento Se me vino a la mente El otro día leía En su red social Que muy seguido Tiene como más de 500 Presididores Ah, sí, eso sí De ver que Ella se jactaba y decía Yo no estudio No estudio No leo nada Y saco bien Soy alumna Entonces Uno nunca Me daba ganas De volver a mí Pasar de ponerle claro Cuando Este Soborna a la profesora Hasta yo saco tiempo Entonces Es más o menos así ¿No? Sí Como que Molestiquilla Esa parte Porque yo creo que Nosotros los ecuatorianos Tenemos que saber Nuestra cultura Por saber La realidad nacional En nuestro país Que se celebra Un 26 de septiembre Que se celebra Un 31 de octubre Mira, a veces puedes Hasta no saberla Pero si te empapas día a día Leyendo los periódicos Claro Te enteras ¿Me entiendes? Es estar al día Es querer saber un poco más Estar actualizado Ilustrarte 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 La realidad Que pasa en nuestro país Por ejemplo ¿Qué significa la fragua de vulcano? Muchos no lo saben Entonces Hay que ilustrar Y conocer Y ir empapándose Poco a poco La realidad de nuestro país Yo no sé si ha perdido eso A medida que han pasado los años Por ejemplo El otro día lo conversamos Que nosotros Estuvimos en el tiempo En que sí nos enseñaban Historia Cívica Urbanidad A mí me enseñaron Historia de límites El Ecuador Inclusive Y no lo he buscado Yo tengo a Manuel de Carreño ¿Te acuerdas que lo he enseñado? Claro Por supuesto Y nosotros Hemos aprendido Ahora no hay nada de eso Entonces Por eso es que Los chicos que estudian No No tienen ese Ese ímpeto Ese ahínco Con el problema Por investigar Por investigar Discúlpame Pero antes Yo iba a la biblioteca municipal Y me quedaba 2, 3, 4, 5 horas Estudiando Ahora tienen Y hoy habiendo tantas plataformas Parte de eso Porque ahora vas a internet Copias y pegas Antes tenías que leer Porque leer Y si no lo leías Tenías que escribir Entonces cuando lo escribías Eso ya se te quedaba en la mente ¿Me entiendes? Ahora todo es más fácil ¿No? Todo es Este Yo me le río a mi abuela Que dice Yo le digo Yo le digo a mi abuela vieja Amelia Y la vieja me dice Ah, ¿eh? Oye, oye vocera No, no, no Eso es para machonas Ajá Aquí el amor Se hace en olla En la hormiga Y pone Porque se te haumen Oye Y te digo una cosa El cocolón Es espectacular El cocolón El cocolón Es el cocolón Es el cocolón Es el cocolón Entonces imagínate Muy poco, te lo juro ¿En serio? Yo soy de las que cuando es el calentado Uno me llama el cocolón El calentado Al sartén 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 Y al sartén Y cuando vas al sartén De carne Elle sartén Al sartén Al arroz Y come El arroz Con pollo Eso se come También Acá Tu cucharas Yo tengo Aferna No digas Eso Ya tengo De la cara Ya No Esos somos Los guayaquileños Por supuesto Los ecuatorianos Somos Melones Sabes con el arroz y comes en la lata jajajajaj quien no ha hecho eso? yo comia esta guatita en vereda por allá por Ayacucho y no se cual siempre me olvide esa calle y una guatita espectacular y yo a lo suculento a lo suculento que odio yo le digo a mi mamá yo soy ecuatoriano pero hasta las cajas es bien criollo para comer mirena tiene un puentito ahí de todo a mi me gusta también, yo como en cualquier lugar yo no tengo problema para comer si la comida tiene que estar bien preparada tu ves que el lugar esta asado porque eso es importante pero a veces un huequito no se puede decir nombre pero por qué dirección es eso no puedo decir tampoco las referencias porque es un lugar de bebida es un canal cerca puedo probar si pero bebida de cola que atras hay un canal bueno ahi venden unos corviches con la señora ni te digo hay un centro comercial que se llama Saibajo atras de esa vaina hay una señora en una esquina que vende los mejores corviches de Guayaquil porque los peritos estan en cascola en cascola es la gasolinera cuando voy esos son los pepas ya sabe que yo la señora la dueña me ve y son veinte corviches para mi Dios mio la maratón de corviches entonces te acuerdas lo que te decía una vez que maria me dice ay son corviches que eres como loca y le digo cállate estúpida y voy y le digo prueba 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 y veras que vas a repetir ahora la señora le manda a regalar diez cuajamarías cada que yo paso y dice por favor oye 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 son espectaculares no te digo lo mas rico de las huacas es la esencia que tienen y ese saborcito de esa persona que cocina en ese lugar que es único la gente a veces dice ay no que si que para que a mi por ejemplo en playas me encanta comer las conchas asadas ahí en los puestos oye oye yo es afrodisiano me dicen porque no se escucha tu hermosa voz ay muchas gracias un beso grande estaré el 8 de octubre por allá fiquen atentos a mis redes sociales para ver si nos encontramos con toda esta gente que escucha la radio bueno ya sabes Donny Ponce tratamela bien a Mirela cuidadito llévanela a comer de todos lados Donny Ponce es mi primo no es de gran altura pero si de gran contextura entradito en carne y le gusta cucharetear bien cucharada brava entonces él es nacido en obol yo lo molesto él es nacido en obol el maduro con queso la salchicha y el secuepato la morcilla la morcilla negra tuca jajajajaja así que él él te va a ayudar me dice que te va a llevar a pasear en su tremendo altura No sé, ñaño, ya cambiaste la armada por una tarde. No sé, a mí me vas diciendo porque yo lo molesto a él. Así que me la tienes bien a Mirelita. Gracias, ya nos vemos. Ya te voy a escribir. Aquí el primo me pasó el dato. Sí, escríbale y ahí él la va a atender muy bien. Mi querida Mirel, ha sido un gusto tenerte aquí. Oye, se pasa volando el tiempo con ustedes. Claro, un gusto inmenso. La verdad que lo hemos disfrutado, señor. Sigue llegando las sorpresas. Por favor. Es un viernes sensacional, definitivamente. Que Dios los bendiga y que sigan así. Oye, venía a dar un programa tan exitoso. Porque imagínate que anoche llegué tarde a mi casa y me alegraste la mañana. Por supuesto. Viernes de colección. Viernes de colección, sí. Si me gusta eso, viernes de colección. Viernes de colección aquí en Reventando la Mañana, Radio Le Corse en Galán, ¿no? Así es. Yo me voy a tomar una foto que año. ¿Sabes qué? De todas las trayectorias no tengo ni una foto con Mirelita. Pero yo sí tengo fotos. Yo sí tengo todos los vídeos. En mis películas tengo y todo. Mira tú, voy a... De las fiestas de la U, ahí cuando te parabas en las metas. Esas épocas, mira tú. Estas épocas, mira tú. Dios mío, hace tantos años. Una vez Mirelita hizo un carabóque, un cumpleaños y... ¿Qué pasó? ¿Cuántos te pusieron? No, ni a los que se hace malo para que... No llegaste ni a 50, no creo. Salió el chacal. El chacal. No, 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 no. No es como ciencia patronal, pero déjame decirte que la gente, todo el mundo era... Oye, ¿vas el cumpleaños, Mirella? Sí. Ahí nos vemos. Eso era como un programa concurso donde iba todo el mundo y... ¿Te acuerdas a todas? Claro, a todas. Hacían a las colas. Yo en medio para llegar a ver el programa. Sí, la gente iba aquí. Colas interminables. Mirela desde la puerta iba mesa por mesa salvando todo el mundo. Y cuando llegué terminaba cansada. Ahora sí me voy a ver. Había que se cojiste. Iba a la fuga. A las 12 de la noche se iba a la fuga. Y todos quedábamos ahí. Y ella decía, todo es suyo. Divierta. Divierta, o sea, hasta las 15 de la mañana. Había gente que salía. Dios mío. No, que yo estoy viendo enfrente. Yo salía. Cierto que se bailaban hasta los comerciales. Dios mío. Por sí. Oye, nos vemos a las veces. Bueno, esos tiempos. Qué buenos tiempos. El 18 de diciembre es... Cuando ya se podía hasta el amanecer. Claro. 2 de la mañana ya hasta el rato. Oye, el 18 de diciembre creo que también es el cumpleaños de Donnie. ¿Qué cae ahorita? Para que veas que nos vamos a llegar bien, Donnie. A ver, vamos a ver qué cae este año. 18 de diciembre. 18 de diciembre. 18 de diciembre. 18 de diciembre. 18 de diciembre, ¿no? Oye, 18 de diciembre. Pues sí, el año pasado vio que yo. No sé, pues sí, no me acuerdo. No me acuerdo ni lo que hice ayer igual, sé. Ni yo que fue mi cumpleaños, me acuerdo. Yaña, cae jueves. Jueves cae. Jueves, a mí que me gusta. Jueves, se puede ambientar. Lo bueno de verera es que siempre he celebrado el día que es su cumpleaños. Claro. Es que así debe de ser. Así debe de ser, ¿no? Una vez no estuvo engañado. Ahora poco no estuvo engañado. No, es que sí, que por las fechas, que por aquí, bueno, ya, lo en enero. Hasta ahorita el viejo Franco mentirosísimo. ¿Qué es eso, Rito? Si quiere que esté en la casa, también le mandamos un beso. Oye, viejo Franco. Este, ahora, ¿quién hace este promotor? Ahorita estamos sin promotor. Ahorita estamos, básicamente, manejando todo desde la oficina de Calé y 2SA, que es la empresa que me representa, la empresa Daniel Lugares. Daniel Lugares. Y, nada, esperando que salga el nuevo sencillo para ya analizar cómo vamos a hacer. De verísimo. Este, Jorge Franco, quien nos conoce, es un legado, una empeñencia. El papá. El papá. No, yo le digo que no es el papá. El papá. El papá. El papá es el bisabuelo. ¿Cuántos años de promotor? ¿Cuántos años? Era de tiempo dispensa. Cuéntame, digo todo. Digo, no era tiempo dispensa y era viejo. Ya era viejo, que se, pu... Y ahí era viejo. Por eso, cada vez que yo lo... Viejo, ahora le digo, ya no le digo viejo. No le digo, habla tatarabuelo. ¿Es? ¿Es abuelo? Sí, ya abuelo. Oye, que él se la sabe completa. Él se la sabe completa. Mirelito, muchísimas gracias por haber estado aquí y por haberte quedado. condicional que te tengo, es Radio Ola Ecuador, tú eres la máquina de esta radio y siempre va a estar dispuesta y abierta para ti. No, ustedes también saben que siempre cuentan conmigo, es un gusto, la verdad que he comido rico, he tomado un café delicioso, me han tratado espectacular, me he sentido como en mi casa. Muchas gracias de todo corazón y nada, que Dios los bendiga, a disfrutar este viernes con todo, que te vienen cosas buenas. Y que te vaya bien por allá por los New York, por todos lados, que los contactos se hagan ver, que hagan rocha, de Mirella Cheza allá y que la gente sepa más, ¿no? Porque también como hay latinos, también hay gente hispana que le gusta la música latina, ¿no? Y eso es lo bueno. Sí, definitivamente, eso es lo chévere, que todas las culturas nos parecemos bastante, entonces la gente de otras nacionalidades también acoge nuestra música. Bueno, y también que voten para Australia. Sigan votando en la página MTV, o también pueden entrar al www.mirellacheza.net y apenas se abre mi página, lo primero que sale es una ventana con el link, o sea, se redirecciona. Entonces va directo a donde está mi nombre, entonces sería lo mejor que entregan a mi página www.mirellacheza.net y ahí tú, de una se redirecciona. Ahí está. En todo caso te damos la pateta de éxito y bendiciones porque usted ya tiene el camino armado y Dios sabe a quién le da sus premios. Muchísimas gracias y en serio que lo recibo con mucho amor y siempre intentando llevar el nombre de nuestro país en alto que es de prioridad. Así es. Bueno, nos vamos al otro bloque, chicos. Por supuesto. Y vamos a tomarnos las fotos más pequeñas con Mirellito. Ah, ya, ya. Para... Sesión de fotos. Sesión de fotos, así. Calendario, calendario. Así, enero, febrero, marzo, río. Gracias, mi gente. Bendiciones.